El Estadio Metropolitano de Mérida sin duda es una obra, una construcción y una infraestructura que le hacía falta a la ciudad y que todos los merideños y gente que no es de Mérida la disfrutamos. Un estadio de una capacidad de más de 40.000 personas, construida para, inolvidable nuestra Copa América de ese año. El Estadio Metropolitano pues termina de convertirse en un ícono estructural, hermoso, de las grandes estructuras futbolísticas del mundo y es algo muy querido y que nosotros tenemos como tarea también llenarlo porque el aficionado merideño merece lo que tiene como el Metropolitano y ahora nosotros queremos recatar a través de los estudiantes de Mérida esa presencia en el plano profesional del Deportivo.